Una muñeca hermosa llamada Ana, que fue un regalo muy especial para una niña llamada Sofía. Ana tenía el cabello largo y rizado, ojos grandes y brillantes, y un vestido rosa con encaje blanco. Sin embargo, después de que Sofía recibiera a Ana, cosas extrañas comenzaron a suceder en su casa. Los juguetes desaparecían misteriosamente, y las puertas abrían y cerraban solas en la noche. Sofía comenzó a tener pesadillas donde Ana se movía por sí sola, y la miraba fijamente con sus grandes ojos. Un día, mientras Sofía estaba jugando con Ana, la muñeca habló por sí sola, y dijo, Sofía, me has descuidado, y me he sentido sola. Sofía se asustó, y rápidamente tiró la muñeca al fondo del armario. Sin embargo, la muñeca siguió hablando por las noches, diciendo cosas aterradoras y amenazadoras. Sofía, te encontraré. Sofía estaba aterrorizada, y decidió buscar ayuda. Llevó a Ana con un especialista en objetos embrujados, quien descubrió que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña que había muerto años atrás, en un incendio en la fábrica donde se fabricó Ana. El especialista realizó un ritual para liberar el espíritu de la muñeca, y Sofía finalmente pudo dormir en paz. Ana ya no hablaba, y se convirtió en un simple juguete, pero Sofía nunca volvería a ver las muñecas de la misma manera después de su encuentro con la muñeca embrujada. ¿Te gustó esta historia? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides seguirme y darle like para más videos. Adiós.